...a ambos lados para no recibir ataques del enemigo y asimismo en su paso simbolizan la siembra del maíz. Como lo recibimos en el bolino Castillo Velasco a nuestros hermanos de San Martín Tilcajete. ¡Gracias! 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 Capitales sin tardanza con placer A la visita con el baile y la mudanza Quiero escuchar las palmas, Anantonino ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!